Yo te veo en videos, ¿eh? Muy bien. ¿En qué comerán ellos, Miranda? Bueno, comen hierbas. ¿Come hierbas? Hierbas, sí. ¿Plantas? Yo lo veo que son buenos. Yo lo veo que son buenos, pero malos por sus pinchos. ¿Sí? Bien. Muy bien. Está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sí, parece que está en la feria. Dando vueltas y vueltas y vueltas. Me da miedo por sus pinchos. No me vayas a pinchar. No, en este no se puede entrar, mi amor. Ay, mira, se ha ido y otro no lo había visto. En este no se puede entrar, mi niña. ¿Por qué? Pues porque, mira, ¿sabes? ¿Ves los pelos esos que tiene? Esos pelos pinchan. Entonces, si entramos, se pueden asustar. Y si se asustan, los lanzan, los pinchos. Ay, cómo me van a buscar hoy.